Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en Rainbow Six Siege Y bueno, vamos a ver hoy los nuevos especialistas Bueno, vamos a ver solamente a este especialista Pero no pasa nada El otro tampoco es que tenga... Bueno, el de defensa tampoco es que sea tan bueno Pero... Algo hace Lo que hace es tirar unas cámaras, ¿vale? Que luego tú Desde el menú de cámaras, cuando vas a observar cámaras Puedes meterte dentro de ellas Y poder ver Están bien Yo pensaba que iba a hacer algo mejor, pero vamos Tampoco es que haga mucho Te puedes salvar en alguna que otra, pero Pero no siempre, bueno Luego está este personaje Que es el que tiene el escudo De arma Para protegerse de las antimochas Por así decirlo Pero vamos a jugar en el nuevo mapa Que ha salido ayer Salió todo Y nos pudieron Por eso, pero bueno Voy a jugar más táctico hoy Estamos en el lobo del terrorista Caza del terrorista, perdón En el lobo sanitario Así que vamos a ir empezando Poco a poco Ok Vamos a subir Como digo Mi opinión sobre los especialistas Están bien El de atacar está bien Esta arma está muy cheta La MK17 Está, yo creo Que es demasiado cheta Pero Vamos a matar a estos Lo querría haber matado más rápido Y bueno Voy a escuchar sonidos Pero aquí arriba es la zona segura Por así decirlo Es imposible que te maten Entre comillas Con lo de imposible Ya vamos a ver si lo conseguimos Su mapa bastante jodido Pero Se podría hacer algo Lo más seguro Vale No quiero entrar por aquí Vamos a entrar Por esta zona de aquí arriba Vamos a ver Yo creo que es mejor Bueno No estoy jugando online Porque no está ningún amigo mío Con estado Y ya no me gusta jugar este juego Yo solo ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tipar, eh Como veis Se escuchan todo el rato Los estos Pero Vale Nos cargamos a este Además Hay que tener cuidado Porque a veces Te salen por aquí detrás Vale No hay nadie Muy bien Vamos a entrar por aquí La puerta abierta encima Hay que tener cuidado Con el bomber Vale 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 Va a tener cuidado Porque tampoco es muy Muy recomendable No esto Bueno Como siempre Si veis que me callo Es por los Por el sonido De las Que cuando andan De saber si vienen O no vienen Vale Hemos visto allí uno Está tenis o macho Y quiero ver si me ha hecho el segundo bomber Me vendría bastante bien Vale Está por ahí el segundo bomber Como digo El mapa está bastante jodido Está asculo Pero es complicado Así que vamos a atacar Desde otra zona Desde la ventana Me voy a poner ya esto Porque ya va siendo ahora A ver si esta es la zona Que yo digo Si es la zona Que yo digo Que vienen O se han colocado Para disparar Aquí hay otro Y aquí adentro Y aquí adentro Hay otro Vale Nos vemos porque va a venir el bomber Lo más seguro Como es esta Está muy roda Pero que muy Muy rota Yo diría que incluso Demasiada rota Para mi gusto Y se pueden Aladrar Y no me mola Porque no quiero parar aquí Hay que tener mucho cuidado Con el bomber Pero creo que en esta misión Lo que han querido hacer es Hacerle lo más parecido Al asalto No me acuerdo Pero al que Fue el de matar A Bin Laden Puta madre Vienen Y dirás ¿Cómo sabes que vienen? Lo sé Está muerto Muy bien Ya más o menos Me voy ubicando He jugado muy poquitas veces El mapa Pero Se le Pilla rápido El truco Vale Creo que me vais a perdonar Un momentito Las abro Y enseguida Vengo Vamos a ver Y así ya no molestan más Y ya está Pues lo que Vamos a tirar un robot Para así tener más o menos Localizado Para People Y vemos Como están Vale El bomber Está aquí Vale Ya sabéis que estoy callado Por eso Que si no No se les escucha Y hasta que no elimina El bomber Pues no vamos a ir más A saco Vale Ya podemos ir más A saco Ya que solamente Hay dos por Le escuchaba Y andar Y no No mola mucho La verdad Escuchar un andar Pero bueno Bueno Lo que os digo Esta misión Yo creo que La han intentado Hacer lo más parecido A En el mapa Lo más parecido Al asalto A Bin Laden Que le hicieron Los Seals Así que Yo creo que Sí Que han intentado Tirar la misión Por ahí Bueno la misión Coño El mapa Por ahí Y los personajes También Ahí tenemos A uno Vamos a picarle Un poco Vale No era superficie Penetrable Y bueno Así que pasabais El escudo Tampoco es que Este No sea nada Del otro mundo Pero Algo Sí que hace Vamos a hacer Un abanico Ok Vamos a pasar Dentro Creo que El otro enemigo Está aquí Atrás Ahí está Y me voy a dejar La oreja Perdonarme Pero Es Necesidad Necesidad Propia Así que Vamos a ver Es la primera vez Que juego en el mapa Vale Estoy entrando Demasiado rápido Ahí dentro Gente Se puede llegar A escuchar Vamos a pasar De ahí De momento Vamos a pasar De ahí De momento Ok Ok Alalalalalala No lo han liado No lo han liado Ay Vámonos Recargamos 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 Y ahora nos vamos Uno Ahora van a venir Ellos solos Así que Con que esperemos Aquí ¿Veis? Suelen venir Los tres últimos Suelen venir Siempre así que Sin problemas No los hemos cargado Fácilmente Uno Dos Ah vale No han aparecido Los tres Pero bueno Esto también Es lo que cambia Que al final Ahora Bueno Al menos Hay una actualización Con bastante cosas Ahora se pueden Personalizar las armas Desde Cuando estás jugando Y lo puedes cambiar La mira y todo eso Así que Yo creo que Todo bastante bien Bueno Yo espero que os haya gustado Si queréis más Rainbow Six Que la verdad es que Tengo bastante poco Pues me lo decís Por los comentarios Y bueno Otra cosa que quería deciros Es que No puedo grabar Porque Bueno No puedo subir vídeos De Reaner Y vídeos de ordenador Porque Me he quedado sin El Camtasia Y por eso No tenéis vídeos Pero bueno Por lo menos Tenéis este tipo de vídeos Y ya cuando Pueda tener Obtener el Camtasia Pues ya Ya empezaré A traer La serie de Reaner Va O ya Perdón Bueno Voy a enseñar Lo que se puede cambiar Bueno No lo voy a enseñar Este Lo voy a enseñar De este Que es el Valkyrie Que es el que Bueno Este arma La mujer De las cámaras Bueno He metido la M PX Y la Y la Spass Lo que se puede cambiar Ahora es esto Nuevos amuletos Y cosas así Bastante chulo Luego También se le puede Cambiar ahora A todos los personajes El accesorio de la cabeza Se les puede poner Una personalización Especial Claramente La que digáis La que más os guste Y esto es Más o menos Lo que estaría ya Puedo hacer una cámara Que con la imagen Está accesible Para todo el equipo Y puede desplegar Un pequeño escudo Montado sobre su arma El escudo viene bien Pero a veces O sea Si os lo digo Yo lo llevo Todo el rato Siempre he puesto Puede venir bien Porque es un Antimochas No te pueden meter Una mocha directa Y la verdad Es que jode bastante Bueno Nada que otra Me he encontrado Yo con uno de estos Y a la cabeza Jode bastante Matarlos Pero a la larga Es fácil matarlos ¿Vale? Pero bueno Yo creo que está Más o menos bien Así que bueno Chavales Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo video Hasta otra Adiós